Y el nuevo amo y señor del crimen, las extorsiones y la explotación sexual en Lima Norte. Más de 100 kilos de puro poder, un robusto sujeto tan despiadado como escurridizo y que siempre se les ingenia para salir bien librado de la justicia. La policía está tras los pasos de Jesús Ramón Barrios García de 33 años, alias Gordo Ramón. Un venezolano que estuvo a punto de ser atrapado durante la reciente incursión a un búnker del terror en Lima Norte el último domingo, donde 62 personas, varios de ellos miembros de su ejército criminal, fueron capturados, pero de este corpulento personaje ni sus luces. Y es que el Gordo Ramón misteriosamente sabe cómo caer siempre de pie. Acabemos a este delincuente de alto vuelo, reducido y contra la pared. Era un mega operativo ejecutado el pasado 16 de mayo en un taller mecánico en Los Olivos. En ese entonces, la policía incautaba además de armas, municiones y droga, 11 motocicletas usadas para robar, extorsionar y hacer piques ilegales en la avenida Dominicos en San Martín de Porres. Ese día la suerte del Gordo Ramón parecía estar echada, pero la jueza roció Robles Ramos del quinto juzgado de investigación preparatoria de Lima Norte, la misma que tiene a su cargo el caso de la empresaria secuestrada, Jacqueline Salazar, ordenó su liberación mandándolo nuevamente a las calles. Definitivamente fueron puestos en libertad, ¿por qué? Porque las armas se produjo un hallazgo en la vida pública. Estas personas cínicamente no asumen su responsabilidad para nada y dan una coartada. Por ser su primera intervención, tengo conocimiento que se le dio comparecencia. Impune e intocable, así se sentía este delincuente quien volvió a las andadas y organizaba tremendos bacanales para engreír a sus soldados, captando a mujeres y colocándolas como carne de cañón. Este capo llanero alquilaba locales en Lima Norte para que sus gatilleros tengan momentos de relax. Tremendas juergas a la que solo se accedía con códigos QR y donde el desenfreno era el ingrediente principal. Fiestas donde la droga rosa, conocida como tucia, era ofrecida como golosinas a 30 soles. Mientras que el bazuco, una especie de cigarro de marihuana con una línea de clorhidrato de cocaína, era ofrecida a 10 soles. Sin embargo, las reinas de la noche eran mujeres a quienes denigraban y humillaban para la diversión de estos salvajes, integrantes de la banda Los Piratas del Tren de Aragua. Jóvenes engrilletadas a tubos metálicos y obligadas a bailar desnudas, horas de horas, mientras que estos sujetos, usando máscaras, planificaban sus próximos golpes. Un modus operandi que hizo de Jesús Ramón Barrios un tremendo pez gordo del crimen llanero y quien ya en su natal Venezuela tenía antecedentes por tenencia ilegal de armas, mientras que sus más de 60 secuaces detenidos en el búnker de San Martín de Porres continúan detenidos.